Mucho cuidado con lo que hace alguien un día me dijo Que el camino en el que ando es el que yo elijo Ojo con ese que le hace life es un acertijo Mas allí yo vengo luchando mucho por eso exijo Yo ya sé que es perder, yo vengo de abajo De peladito he soñado con empuñar un fajo Y que me quiten todo lo que me costó trabajo Me relajo que no se enoja carajo Me quitan todo lo que me costó trabajo Me relajo que no se enoja carajo ¿A arrepentirse por qué? Si eso nadie lo ve Los tiempos cambiaron eso ya pa' qué Diciéndole que yo mismo lo provoque Si soy de los que no oye, no habla, no ve ¿A arrepentirse por qué? Si eso nadie lo ve Los tiempos cambiaron eso ya pa' qué Diciéndole que yo mismo lo provoque Si soy de los que no oye, no habla, no ve Si se me daña el corazón, pero es cierto existe A nadie se le olvida lo que usted les hizo Actúe con la razón, es el que más resiste Porque traerá reacción y te dejará en el piso El karma es una perra analcona La que todos miran, la que a todos se emociona El karma es por ser una buena persona Y por no dejarse llevar de esa perra culona ¿A arrepentirse por qué? Si eso nadie lo ve Los tiempos cambiaron eso ya pa' qué Diciéndole que yo mismo lo provoque Si soy de los que no oye, no habla, no ve ¿A arrepentirse por qué? Si eso nadie lo ve Los tiempos cambiaron eso ya pa' qué Diciéndole que yo mismo lo provoque Si soy de los que no oye, no habla, no ve El karma es una perra analcona